No se consideran a todas las religiones que hay en el mundo como perlas preciosas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad, pero sí, en verdad, es importante que nosotros hagamos esa plena diferenciación entre lo que es la fe muerta y lo que es la fe solar. Todos los seres humanos, llámense católicos, llámense evangélicos, llámense adventistas, llámense materialistas, llámense la organización que se llame, uno puede saberse la Biblia o el libro que se tenga como punto de referencia para profesar una creencia, para profesar una ideología, no lo podemos saber de memoria, todo eso. Pero si la persona no es consciente, no es plenamente consciente de eso que está creyendo, de eso que está aceptando, pues es indiscutible que eso se constituye en una fe muerta, en una fe mecánica.